Las pymes pueden abaratar entre un 50 y un 60% los costes de su negocio utilizando software libre en vez de programas con licencia. Los emprendedores pueden adaptar y modificar el programa informático según sus necesidades sin partir de cero. Con el software libre no se pagan licencias ni proveedores privados. Se democratiza la informática. En esta farmacia se ahorran más de 3.000 euros al año en su programa informático. Se han cambiado a un software libre, un programa abierto que no pertenece en exclusiva a una compañía privada. Supuso aproximadamente un 60% de ahorro frente a lo que yo estaba pagando antes. La farmacia de Concha guarda de forma segura y automática los datos de todos los clientes a un menor precio. El utilizar software libre te permite ahorrarte licencia y te permite además tener más proveedores entre los que elegir. Por lo tanto también es un poco la ley de oferta y la demanda. Con el software libre un informático o usuario crea un programa para que cualquiera lo utilice. Estos a su vez lo pueden modificar en función de sus necesidades y liberarlo para que otros también lo usen. Con el software privado una empresa crea un programa para un cliente. Este no se puede cambiar ni ser utilizado libremente. Cuando tú utilizas algo que está basado en software libre estás utilizando el conocimiento de muchas personas, no solo de una empresa en concreto. Una herramienta muy útil para emprendedores y pymes ya que pueden arrancar su propia página web o una aplicación para el móvil con un mínimo de costes. Muchos emprendedores tienen una buena idea y si tuviesen que desarrollar esa idea con tecnología tradicional privativa pues probablemente no podrían acceder a esa tecnología. En esta editorial de libros científicos imparten clases a sus empleados de forma virtual gracias a un software libre. Y la facilidad de uso, que lo puedes utilizar tú mismo, eres mucho más independiente. El software libre supone la democratización de las herramientas informáticas en un mundo cada vez más digitalizado. Gracias.